Sí, bueno, para el pastor Delgado, que espero que me escuche COVID, ¿verdad? Y el hermano Otoniel también, que no. Ok, bueno, resulta que ayer estábamos hablando en el programa de Quien Trenó sobre diferentes habilidades, funciones, áreas que tienen diferentes pastores, ¿verdad?, como médicos en diferentes áreas de la medicina, ¿verdad? Yo no voy a ir a un pediatra si necesito un endocrinólogo, y no voy a ir a un ortopedista si lo que necesito es un dentista, ¿verdad? Y entonces, así también creo que hay especialidades dentro del cuerpo de Cristo. Hay pastores excelentes en diferentes temas y en diferentes enseñanzas. Entonces, a veces uno quiere tener la libertad, bueno, yo tengo la libertad, por tal vez el puesto mío en enlace, si yo tengo una duda de cómo proceder en algo, yo sé a quiénes debo de llamar en esa área específica, porque me han demostrado que son gente sabia y que me van a dar un buen consejo, y sé a quiénes no les voy a preguntar de ciertas áreas específicas también, porque sé que... Porque el área de ellos es... Porque el área de ellos es otra área, ¿verdad? Su especialidad está en otro lugar, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Bueno, entonces, yo dije, y tal vez sucede mal el pasaje, yo dije, yo no le voy a pedir a alguien que ore por mí, si él más bien va a orar de esta forma. Sana al hermano Jonás, si es tu voluntad, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Yo estaba diciéndole que yo creo que esta persona está dudando, si Dios sana o no sana o qué. Yo dije que si está mal... Bueno, entonces, pero Juan Carlos pegó el brinco ayer, parece que no le gustó el pasaje, porque él cree... Bueno, mejor no le digo lo que él cree, es el que nos diga qué es lo que cree. Juan Carlos. No sé si tengo que decir algo después de la misma confesión que acaba de hacer en público, ¿verdad? Pero lo que digo yo es que estoy de acuerdo con el principio, no todos somos expertos en las mismas áreas. Yo tengo mis fortalezas y mis debilidades, aunque usted no lo crea. Todos los seres humanos, ¿verdad? El pastor, que estamos aquí todos, si usted quiere preguntarle algo de algún tema, le va a preguntar a fulano, eso lo entiendo. La parte de la oración es de la que no comparto, ¿verdad? El estilo de orar. Yo no veo ningún problema en orar de esa manera, y no siento que es falta de fe. O sea, para mí, asumir como realidad que yo me entrego a las manos de un Dios soberano, para mí es un acto de fe, no es un acto de falta de fe. Ese es el punto que a mí no me gustó la expresión. No, 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 pero es que no. Si es tu voluntad, me parece que está bien. No, pero está bien. Yo entiendo, entiendo, pero creo que está mal utilizado el pasaje. Yo entiendo que me voy a someter a él y estoy en las mejores manos. No hay mejores manos que las manos de nuestro Señor para cualquier situación que estemos viviendo. Pero usar ese pasaje es como que Jesús no sabía cuál era la voluntad de Dios. Era como que Jesús, bueno, ¿doy mi vida o no doy mi vida? Señor, ¿qué quieres que haga? Cuéntame, no sé cuál es tu voluntad. Jonás tiene muchas razones. Eso es otro tema. Pero ya se iría por otro tema. No, excepto. Tal vez el pasaje, con lo que usted está diciendo, el pasaje tal vez no, pero sí el tema, Jonás, lo que quieres decir es que si alguien va a orar diciendo, señor, si es tu voluntad, sánalo. Y si no, pues no sabemos, ¿verdad? Pero, o sea, o como decía el pastor Delgado ahora, o es que hay que inyectar fe. El pasaje está mal usado. Hay que inyectarle fe a nuestra oración. Y decir, señor, sánalo. El pasaje está mal usado. Si quiere, sánalo o no. Oye, oye, Jonás, hay un... Oye, Jonás, tú tienes razón. Tienes razón, Jonás, porque hay muchas personas, cristianos que oran de esa manera, basado en ese pasaje. Y dice, señor, si es tu voluntad, esto y esto. Mira, si es tu voluntad, orar y añadirle la coletilla, la coletilla de que si es su voluntad, es, por ejemplo, que yo diga, yo soy pastor de esta iglesia y tal vez Dios quiere que yo me vaya para mi misionero. Entonces, ahí sí tengo que orar, porque si es tu voluntad, muéstrame, etcétera, etcétera. Pero hay muchas otras cosas que estamos orando, que la voluntad de Dios es esta. Entonces, cuando yo digo, si es tu voluntad, quiere decir que yo no sé cuál es. Y yo tengo que orar en fe. ¿Y qué quiere decir orar en fe? Orar en fe es creyendo la voluntad de Dios. Así que yo no puedo orar con alguien que yo le ponga a mis manos un deseo, una necesidad. Y cuando termine, diga, si es tu voluntad, con algo que está aquí ya, que yo quiero que me refuerce, quiero que me refuerce mi propia voluntad, declarando que él sabe la voluntad. Pero si él está peor que yo, ¿para qué voy a ir a él? O sea, lo que yo decía, Otoniel, es, por ejemplo, si alguien, un ser querido mío, está enfermo, yo no puedo orar preguntando, o sea, como cuestionando cuál podrá ser la voluntad de Dios en cuanto a si se sana o no, porque yo sé cuál es la voluntad de Dios en cuanto a que esa persona se sane. No, en el caso específico no se sabe. Él pagó un precio muy alto, él pagó un precio muy alto por esa sanidad y yo tengo que orar con fe, creyendo que ese precio fue pagado y que ahora me corresponde recibir esa sanidad. Que se puede morir, se puede morir, pero estoy hablando de la oración. O sea, ¿cuánto oramos por mi hermana Priscila que sanara de cáncer? Y oramos, y fuimos al altar, y creímos, pero nunca dudamos ni ella de que Dios la quería sana. Se murió. Pero no tengo duda de que Dios, ahora yo tengo, puedo tener preguntas, ¿verdad? ¿Por qué no pasó? Pero no voy a variar mi doctrina o mi fundamento de ahora pensar que a veces Dios sí, a veces Dios no, Tim Marín, The Doping Web, Cucaramacra, no, yo tengo que saber exactamente que Dios quiere que aquella persona se sane, que prospere, que sea salva, que se entregue a Cristo. Yo no puedo dudar de eso. Otoniel, ¿cómo lo ves? Estoy muy profundo para hablarlo en tan solo los poquitos minutos que tenemos, porque estoy de acuerdo con todos y difiero también con muchos, porque hay una mezcla de pensamientos y de ideas que no me agradan. Por ejemplo, yo no creo en ir a buscar una oración en alguien que sea un experto en algo, porque creo que sería buscar una oración en un milagrero, ¿verdad? Entonces, no creo en eso. Yo creo que tu pastor, tú tienes tu pastor que tiene tu autoridad sobre tu vida y si es... No estábamos hablando de oración, estábamos hablando del consejo. Sí, pero es que pedimos lo de la oración. Por eso, pero lo que pasa es que mezclamos tres cosas. Sí, correcto. Entonces, de ahí del consejo fuimos entonces a la voluntad, a la oración. Entonces, por eso quiero hacer la separación de una cosa con la otra. Porque entonces, una cosa es ir a buscar un consejo con alguien que es experto en una área o que aparentemente es un experto, pero lo mezclamos con la oración. Y precisamente, por eso es que me parece que viene la confusión dentro de todo el asunto. Número dos. Y qué bueno que usted me detiene para que hagamos esa separación. Porque la premisa fue, voy a buscar a un pastor que es experto en algo, por ejemplo, en oración, no voy a buscar a alguien de sanidad... Un consejo. No conozco expertos en oración. Pero no, esta fue la premisa suya, Jonas. Usted dijo, yo no voy a ir a pedirle a alguien una oración de sanidad, no voy a pedirle a oración a alguien de sanidad que va a terminar diciendo, esta es tu voluntad, que sea tu voluntad, porque lo que usted está diciendo es que esa persona no cree en la sanidad como usted cree, por lo tanto. Otoniel, Otoniel, yo conozco ministerios que para todo mundo hay incompatibilidad de caracteres y a todo mundo mandan a divorciarse. Estoy hablando de iglesias, las conozco. Y usted, si tiene una hija que tiene problemas de matrimonio, usted puede decir ahorita lo que quiera, pero no lo va a mandar. Usted no va a mandar a su hija, o sea, que está teniendo problemas con el esposo y usted quiere que ellos se arreglen, usted no lo va a mandar a un ministerio donde van a orar y aconsejar y en la línea por donde usted sabe por dónde va a terminar la cosa cuando usted podría mandarlos a un ministerio que usted sabe que tienen éxito en poder restaurar matrimonios. Por favor, o sea, por favor. Es un elemento que quiere igual. Entonces estamos buscando el consejo que yo quiero oír, no el consejo que en realidad necesite. El de la palabra. ¿Usted quiere que se... No, yo quiero oír el consejo, por supuesto, si estoy sintiendo de parte del señor. Aquí acabamos de decirle a una persona, después de varias infidelidades, que se divorcie. No, no lo dijo. Dijo se pare. No lo dijo, ¿ves? No, no, no. Pero dijo que si era un descarado que tenía que separarse. Sí, que lo... Eso es por supuesto. Después de divorciarse. No divorciarse, aclaró. Si era un descarado. No, él declaró, él dijo... Déjeme terminar mi punto. Déjeme terminar mi punto. Y vamos a dividir las dos cosas. Una cosa es un consejo. Yo no voy a buscar consejo que yo, en un lugar, que me digan lo que yo quiero. Porque entonces ya yo sé lo que yo quiero hacer. Yo busco un consejo en alguien que me va a decir muchas veces que no me va a decir cosas que yo quiero. Por eso es que la vida dice que la multitud de consejos es que hay sabiduría. Porque si yo voy a buscar consejo en una persona que va a decirme lo que yo creo que yo debo hacer, ya yo sé lo que tengo que hacer. Estamos de acuerdo. El aspecto de la voluntad de Dios y de la oración, el aspecto de la voluntad de Dios y la oración es otra cosa. Estoy muy de acuerdo con la explicación que da el Pastor Delgado con ese verso bíblico de la voluntad de Dios. Ese verso bíblico en particular, lo que Jesús estaba era, podemos decir, asegurándose de que lo que estaba haciendo era lo que Dios quería que hiciera. El ejemplo que él dio es muy interesante porque si hoy Dios lo llamó a ser pastor y mañana quiere que sea misionero, él dice, Señor, dime que esta es tu voluntad de verdad porque el Pastor Delgado dejaría todo por ser misionero si es la voluntad de Dios. Pero sí tiene que cuestionar la voluntad de Dios porque no es una decisión tan sencilla, tan simple. El otro aspecto es la oración de fe basada en la voluntad de Dios. Eso es otro concepto que es donde entonces también entra la controversia si es correcto decir sea la voluntad de Dios o no sea la voluntad de Dios cuando se termina la oración porque la gente piensa que no hay fe cuando se dice eso. Yo estoy de acuerdo en esa con Juan Carlos. Yo creo que no quita la fe el hecho de decir en un momento dado, ¿sabes qué? Que sea la voluntad de Dios en medio de todo este proceso porque usted mismo oró por su hermano, usted lo dijo. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? ¿Usted está diciendo que fue la voluntad de Dios que ella muriera? Yo no lo creo. ¿Usted oró para que no muriera? No, no. Usted está diciendo que fue la voluntad de Dios que mi hermana muriera. Yo sí creo. Pero ¿cuál se cumplió? No, al final mi hermana murió de cáncer. Pero decir, bueno, puede ser. Como hija de Dios ella está en las manos de Dios y murió la voluntad de Dios. Mire, yo estaba en el cuarto. Yo estaba en el cuarto cuando yo sé, estaba mi papá y estaba Dios. Yo sé que el Señor entró a ese cuarto, la tomó en sus brazos y se la llevó. Pude experimentar una presencia tan impresionante. Ese momento estaba yo en el cuarto de ella. Se la llevó el Señor, la mano. La deterioró el cáncer. La deterioró el cáncer, la mató el cáncer, pero se la llevó el Señor. No me cabe duda. Pero al yo... Bueno, oye, déjame explicar. Pero permítame, es que nos queda, es que permítame, permítame, es que nos queda, nos queda muy poquito tiempo. Yo voy a llegar un día al cielo como todos nosotros y yo espero cuando vea a mi Señor que Él no me esté esperando para decirme, Jonás, ¿cómo creías, cómo creíste que no fue mi voluntad sanar a Priscila? Yo, o sea, ¿cómo se te ocurrió pensar que yo no tuve ese deseo? O sea, no fue mi voluntad. Prefiero llegar, prefiero llegar así a que, o sea, prefiero a que el Señor me diga, no sé, no sé, me explico. Es que es muy, muy, muy complicado este tema. Yo sí quiero pensar... Priscila está sano. Un minuto, no se queda. Priscila está sana. Claro. Priscila está sana. Dios le dio un cuerpo glorificado. Sí, sí. Está completamente sano. Eso no me cabe. Ahora, el punto es, el punto es, ahora... Es lo que le puede enseñar a usted es decirle allí, aquí está mi voluntad hecha, Priscila está sana, te cumplí la promesa y le cumplí la promesa a ella de que yo había muerto por ella, de que resucité por ella y porque creyó en mí. La muerte no la pudo detener, el cáncer no la venció, mira el cuerpo glorificado aquí arriba. Mira, mira la bendición de la sanidad de aquí arriba. Yo puedo entender su punto de vista. pero muchos, pero muchos, muchos van a... Es que por eso debemos seguir... Hay misterios, familia, indiscutiblemente que le pertenecen a Dios. Nosotros sabemos que ellos nos han dejado ver, claro. Pero hay cosas que él no nos ha dejado ver. Él quise tratar seguir haciendo el soberano. Y cuando nosotros vayamos y cuando nos explique allá arriba vamos a darnos cuenta que su palabra no fue violada porque habían otras áreas que nosotros aquí no podemos entender. Correcto. Por ejemplo, podría ser... Podría ser... Podría ser... No, no, pero no podemos seguir. Se nos acabó el tiempo. Sin embargo, las computadoras nos van a cortar el programa. Las computadoras ahora nos van a cortar el programa. Nos vemos mañana. Así nos lo permite. Bendiciones a todos. Chao. Skyne nos va a cortar la... Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje compártelo y sé de bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! ¡Gracias!